¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué creen, chicas? Lo que pasa que... Que mi otra... Es que... Háganme cuenta... Buenas noches, chicas. Coquito Cárdenas, precioso, mi amor, mi rey. ¿Qué creen que... Tiene una cuenta de Facebook, dice Paz. Te paso fotos porque... No son de raza. Este... ¿Qué creen, chicas? Tiene una cuenta de Facebook... Donde yo, este... Esa cuenta yo la comentaba... Pero resulta, resalta, resulta, resulta de la resortera de que me la quitaron. Dice... Eh... Onofre, ¿cómo estás? Hola, Gaby. Gusto verte, dice Modesta. Jorgito Cárdenas, precioso, mi amor. Este... Te iba a decir Maribel Guardia. Sofía, ¿cómo estás? Isa Gutiérrez, Rosalita Castillo, Alma Berumen. Josefa, mi reina íntima de años y de cumpleaños, Maricruz Guevara. Tenía yo una cuenta de Facebook, chicas. Pero esa cuenta de Facebook... Yo ya tenía como... Ocho años, como unos seis años con ella. ¿Y qué creen que me la quitaron? Este... Ahí yo salía con mi nombre real, como me llamo. Mucha gente ya sabe cómo me llamo. Yo... Yo les he platicado, chicas. Este... Dice Eric. Hola, Gaby. Buenas noches. Dice... Reina, ¿cómo estás, preciosa? Sofía, ¿cómo estás haciendo? Dice... Ya está haciendo mucho aire. Dice por acá. No, aquí ya acabó de llover. Este... Mucha gente ya sabe cómo me llamo, chicas. Porque yo les he dicho siempre... Este... Yo soy Galilea. Yo... Yo siempre... Ya tengo más de 20 años llamándome Galilea. 25 años por ahí. Este... Yo soy... Zurey Galilea García. Así me llamo. O sea, sí me gusta este nombre. Y... Pero mucha gente sabe que yo no tengo cambio de identidad. Mi cambio de identidad es cuando tú te cambias tu nombre a mujer. Sí lo puedo hacer. Sí... Sí me gustaría. Pero, mira, mañana te mando las fotos. Benjamín Papacito. Mi amor, te mando muchos besos, precioso. No, ¿no quieres ser mi amante? Ando en busca de un amante. No pago, ¿eh? Porque luego, luego los viejos dicen... Ay, ¿cuánto me pagas? No, mi hijo. Yo no pago. León Torres. Ana... Ana Graciano. ¿Cómo estás? Mi amor... Ay, ya me salieron aquí. Mira. Mi amor, mi cielo, mi preciosa Anita Graciano. Sí, porque muchos viejos de repente dicen... Ay, pues sí, ando contigo, pero ¿cuánto me pagas? Ay, no, mi hijo. Cuando hay amor, no se paga. Cuando hay, este... Interés, pues, no, mi hijo. Así no funciona la vida. Porque yo mucho tiempo, chicas... Este... Yo mucho tiempo pagué por amor. La mera verdad. Yo mucho tiempo pagué por amor. Y sinceramente, pues, no... Pagar por amor como que no es nada bueno. Aquí está lloviendo, dice... Y te voy a hacer acá también. Y déjenme que les diga, este... Dice, estoy enojada por... Ay, ¿estoy enojada por qué? A ver. A ver, es que me... Ay, no, a mí no me interesa eso. Dice Parra, no, la... Ani Torres, este... El amor no se compra, dice Ani... No, y fíjate que yo compré mucho tiempo amor. Ana Graciano. Este... Compré mucho tiempo, mucho, mucho amor. Pero al final del día te das cuenta de que... No tienes por qué pagar amor. No tienes por qué pagarle a un chacal. Porque te quiera. El que te quiera te va a querer tal cual eres. El que te quiera te va a querer con chiche, sin chiche, sin cola o sin cola. Aquí, eso es lo más importante. ¿Por qué, chicas? Porque a uno, uno no es un objeto como para... O tú como chacal no eres un objeto como para estar comprando. Hola, Migu, mi Gali dice... Irán Parra, dice... Saludos, dice... Domi, que le mande saludos. Saludos a Domi. A Domi, 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 Domi. Mi Gali, no me has mandado saludos. Me voy a poner triste, dice León Torres. Saludos, mi Gali. Un abrazo, saludos para ti y para el polaco, mi marido. Hola, Gali, ¿tienes Instagram? Dice Sandra Ramírez. Sí, aparezco como Zurey Galilea García Ramírez en Instagram. Yo estoy en las plataformas, atrevida. Déjame que les platicé. Yo hace muchos años, chicas. Hace muchos, pero muchos, muchos, muchos años. Este, les voy a platicar algo, algo bien padre, algo bien bonito. Dice, yo hace muchos años conocí un chico. Voy a decir su nombre, no me importa, porque, este, hace muchos años conocí un chico que se llamaba Marcelino. Él, este, él era un chico de San Juan Bosco que tuve un amor con él. Un amor muy bonito, un amor frustrado, un amor que, como muchos, quisiéramos tener. Era un amor que, un amor que muchas, también muchas mujeres quisieran tener, un amor limpio. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando, cuando el, cuando el interés, cuando gana el interés y pierde el amor, chicas, se acaba todo. Todo se acaba. ¿Sabes por qué se acaba? Porque yo preferí una cara bonita, yo preferí un, un hombre güero y no un hombre moreno. Yo preferí un chavo que, que pensé que, que, que lo iba a tener todo con él. Y no, lo único que tuve fue humillaciones y fue puro cotorreo. Y acá con Marcelino, con Marcelino, este, yo tenía el amor que yo hubiese querido tener. Mmm, yo le hice daño, chicas, la verdad, yo le hice mucho daño. Amas Hernández, preciosa, te mando muchos besos. Abril Govea, este, yo a él le hice mucho daño en cuestión porque él sí me quería. Me quería tal como yo era. Merevi, él me quería como yo era, él me quería como soy Jochi Mugrochi. Él, este, se quería casar conmigo, quería vivir una vida bonita conmigo. O el, 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 este, me acuerdo que en una ocasión él trabajaba de montador. Trabajaba en el zapato y yo fui y lo busqué. Y me dicen, Margarita, ¿cómo estás? Este, me dicen, si a quien busca, busco a Marcelino. ¡Qué menino! ¿Y quién eres? Soy su novia. Porque lo andaban molestando a una señora ya grande. Y yo fui a hacerle el cotorreo. Dice Lorena Hernández, Marcelino, el de la Barcelona, Flor. No, no vivía en la Barcelona, mi hija, vivía en el boulevard San Juan Bosco. Vivía en el boulevard San Juan Bosco. Sermenio Leti, era muy buena onda conmigo y, 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 y yo viví una, una vida tan bonita que yo, yo no me arrepiento de lo que viví. Yo no, ese amor, este, yo no lo compré. Y cuando tú compras un amor, esto, esto abarca también para hombres, chicos, ¿eh? Eso también es para hombres, porque también los hombres compran amor. A veces los hombres, por tener una mujer, hacen todo por amor hacia ellas. Carros, autos, joyas, este, todo. Y ellas no, ellas no te quieren más que por puro dinero. Bueno, dice Eric C.R. Buenas noches, que descansen y que Dios te bendiga miles de bendiciones, porque eres una persona muy linda y amable y caritativa. Por eso pido que siempre te socorra en todo, porque todo lo que puedes y ya nunca, y ayudas a los que más necesitan. Muchas gracias, Eric C.R. Dice Ani Torres. Tu corazón es siempre enorme, que no tiene precio, y Dios tiene reservado algo especial para ti, pues, quien da amor a manos llenas recibirá lo mismo, pero tú das todo el tiempo a tus semejantes. Muchas gracias, Ani Torres. Muchísimas gracias. Y es que saben que es lo peor, chicas. Que siempre, siempre, nosotras como Jochi y Mugrochis queremos tener un viejo fuertote, bueno, este, bien formadito, pitote, nalgota, este, pectorales, así, y tú ir presumiendo. Pero ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve si eres Jota? ¿De qué te sirve tener ese muñeco de Sololoy? Si al final de cuentas lo único que quieres es dinero, y cuando no tienes dinero, se te va a ir, y se te va a ir con otra Jota. Karina Ibarra, ¿cómo estás, preciosa? Se te va a ir con otra. Y esto también aplica para las mujeres, porque hay mujeres que tienen cheque, que tienen cua, 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 y andan con los mejores chicos, camionetas, otros muy padres, y al final del día, chicas, esos niños son muñecos de Sololoy, que mira, lo único que quieren, y se van con otras. Dice, hola. Dice, hola, tengo un suero y quiero donarlo si alguien lo ocupa. Claro que sí, Margarita. Hola, buenas noches, dice Laura Macías Juárez, perdón, besos. Y es que les digo, chicas, aguas, aguas, miren. Yo cuando viví en San Juan Bosco, yo fui bien frutana, yo fui muy ojo alegre, sí me involucré con muchos hombres, no lo voy a negar, sí fui muy piti, fui muy pitufina, bien pitufa, pero siempre me cuidé, la verdad. Esos son los peores, Miguel, y solo que son apariencias, una máscara, y con el tiempo se desgasta, exactamente. ¿Y sabes por qué? Porque fíjense, chicas, que a veces yo me pongo a pensar, como cuando las jotas dicen, ay, yo no pago, ay, yo no. Y me caen gordas, malditas pepenadoras, basureras, ursureras también, hipócritas, ratas de dos patas. ¡Gracias, chicas, 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 chicas!